Hola buenas, soy Rubén, trabajador social, y a continuación os explicaré de forma muy sencilla cómo tramitar la Declaración Anual de Rentas, el DAR, que es el documento que los beneficiarios del subsidio para mayores de 52 años deben presentar para poder renovar su prestación. En primer lugar, y muy brevemente, explicaré los detalles de este trámite. La Declaración Anual de Rentas es el trámite que permite al SEPE comprobar que se cumple uno de los requisitos de esta prestación, que en este caso es el requisito de carecer de rentas superiores al 75% del salario mínimo interprofesional. Es por ello que si no se presenta este documento, se perderá el subsidio. Los beneficiarios del subsidio para mayores de 52 años deberán presentar el DAR cada 12 meses, a partir de la fecha de nacimiento del derecho al subsidio o desde la fecha en que lo reanudó la última vez. Además, y muy importante, se disponen de 15 días hábiles para presentar este documento una vez pasen los 12 meses desde que empezaste a cobrarlo, por lo que es importante no ir dejándolo para el final. Este trámite puede realizarse de forma muy sencilla online a través de la página web del SEPE. Para ello, seguiremos el link que dejo en la descripción, que nos llevará a la página de presudicitudes de prestación individual y otros trámites. Una vez aquí, rellenaremos el cuadrado donde nos pide nuestro DNI y marcaremos presudicitud de prestación individual y daremos a empezar trámite. A continuación, te llevará a la página donde rellenarás tus datos dependiendo de cada trámite. Para seleccionar la declaración anual de rentas, deberemos ir a donde pone subtrámite en la parte superior, hacer clic en la flechita para que se despliegue y seleccionar esta, declaración anual de rentas subsidio mayores de 52 años. Una vez lo tengamos seleccionado, simplemente tendremos que ir rellenando cada recuadro con los datos que nos soliciten. Una vez cumplimentado este formulario, lo más importante es que debes indicar si has tenido cambios o no conforme lo declarado en el año anterior, en el ámbito económico. Una vez hayamos cumplimentado este formulario y hayamos indicado si has tenido cambios o no según el décado del año anterior, que generalmente será que no, finalizaremos el proceso y habremos terminado de renovar el subsidio. Como podemos observar, es un trámite notablemente sencillo, pero sin embargo, recargo que no debes olvidar que una vez pasen los 12 meses desde la renovación, tendrás 15 días para volver a renovarlo, que será a través de este mismo trámite. Y esto ha sido todo, espero haberte sido de ayuda, y si así ha sido, no te olvides de darle a me gusta y suscribirte para ayudarme a seguir haciendo este tipo de contenido. Un saludo y hasta la próxima.